Bueno, hoy se llevó a cabo el tercer encuentro regional de parques industriales en la provincia de Chaco. Justamente lo hemos desarrollado acá en el Parque Industrial de Barranquera. Participaron varias provincias, en el caso de Entre Ríos, Misiones, nos han acompañado corrientes también, así que la verdad que es una reunión muy fructífera, muy buena y muy instructiva, principalmente de cómo organizarse y cómo estar dentro de un parque industrial, tanto para el empresario PYME como también para las municipalidades y los gobiernos provinciales. El motivo del encuentro es intercambiar experiencias, hacer conocer herramientas, hablar de la nueva ley de parques que está a punto de ser enviada al Congreso, generar intercambios, ver de qué manera podemos facilitar, junto con CAMI y el Ministerio de Industria, el mejor desarrollo de los parques industriales, en este caso de la provincia de Chaco. Justamente tratar y hablar de la problemática de los parques industriales, en qué estado de avance se encuentran los parques del Chaco y de la región también, e intercambiar distintas acciones que se están llevando a cabo desde el lado del Gobierno Nacional y desde el lado del Gobierno Provincial en la intervención de cada uno de los parques. En esta jornada lo que se remarca es la importancia que le da la política provincial al fomento de los parques industriales. Y en esto, Fe Chaco, apoya totalmente la política que ha impuesto este Gobierno, sobre todo el gobernador Capitanich, para el crecimiento de los parques industriales y de la industria en el Chaco. Bueno, es un balance muy positivo, como yo bien hoy decía en el cierre, este encuentro después de tres años ha mostrado un crecimiento y ha mostrado parques o localidades que se mostraron interesadas hace tres años en tener un parque industrial y hoy ya lo tienen en marcha, como es la localidad de San Martín. Así que el balance es positivo porque la problemática y la dinámica de los parques industriales en Chaco se está llevando adelante muy bien y muy sostenidamente. Y ha logrado la adhesión de representantes de muchos municipios del interior que son los que se llevan información y que van a aprovechar todos estos intercambios. Así que me parece muy positivo, se han dicho muchas cosas, se han generado muchos espacios de diálogo y se ha abierto la posibilidad de desarrollar parques en lugares donde todavía no existen los mismos. Nosotros desde la Federación Económica del Chaco y de CAME estamos muy conformes y muy contentos con este evento que bueno, ya comenzamos a organizar lo que viene para el año que viene.